Sí, la verdad que venimos con muchas expectativas, tratando de revertir lo que nos pasó en Rodeo, que cometimos un error bastante infantil y nos hizo perder mucho de la ventaja que traíamos. Así que bueno, preparándonos con Federico a full para esta competencia y tratar de largar lo más concentrado posible, porque en las últimas competencias las definiciones han sido muy finas, errores muy sencillos, son los que terminaban el puesto en el que quedas. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para poder finalizar una buena competencia y poder lograr el objetivo que tenemos planteado. Geografías difíciles, altas temperaturas, la fecha de causete con el resto de las sanjuaninas debe ser una de las más complicadas, ¿no? Sí, es complicada. Las dunas de por sí son difíciles de transitar. Nosotros por ahí, un poco por el tipo de vehículo que tenemos con Federico, yo corro en un 4x4 renegado, que es de la línea de Canam, que en las dunas anda muy muy bien, y Federico coge en un Raptor 700, que también anda muy muy bien, así que, o sea, es el terreno propicio para el tipo de vehículo que tenemos, pero acá lo importante es la navegación.